¡Vamos! 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 No somos rebeldes, somos revolucionarios No crees lo que dice la Biblia, pero le reaccione No sirven los políticos, es un lado, no es el mundo Esto no es mi sistema, es realidad que se ha explotado Ejercito desierta, fuerte el poder contra el tirano se manifiesta Ejercito desierta, fuerte el poder contra el tirano se manifiesta Y a conquistar, da como andra Viene para redificar y tu visión del mundo reconsidera Viene para redificar y tu visión del mundo reconsidera Como una regola, como una campeona Que no puede que la juzgadora en color Que no puedo perdonar, que no voy a abandonar No siempre claro, mi cachorra es incomoda Viene para que se desierta en el juego, dióloga y intenta Somos pruebas en el que nacemos independientes Poder para la muerte, no es decir diferente Vuelve con hambre, se ha enojado y eso dice Ejercito desierta, fuerte el poder contra el tirano se manifiesta Ejercito desierta, fuerte el poder contra el tirano se manifiesta Ejercito desierta, fuerte el poder contra el tirano se manifiesta Y yo soy la gente por haber venido hoy entonces Y quiero presentarles a la banda que tengo Anta banda, huachacuchate Quiero un ruido, porque la batería está en la cajarena Un tema, muy fuerte el poder contra el tirano se manifiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!